Nada, muy feliz porque cuando uno vende, eso es muy gratificante, muy gratificante. Bueno, para los que son netamente nuevos, les recomiendo que entren a mi canal o al canal de Roxana Matute, que es también mi compañera. Como asesora estratégica tenemos material importante. Voy a poner el enlace a mi canal para que tengan la información. Hoy salen todos los benditos videos. Hoy salen los benditos videos, ¿sí? Hoy sale bastante material. Estoy trabajándole mucho. Estamos haciendo concursos. Estamos haciendo ventas. Es de Marketplace. Y, mire, estoy tan comprometida con el tema que yo creo que depende de mí el crecimiento de la moneda, ¿no? Y las transacciones. Así de difícil me las pongo. Pero pues es un reto. Es un reto personal que me he puesto, ¿no? Depende de eso. Pero también hay otros detalles específicos. Hay otros procesos muy importantes, como las actualizaciones que hemos tenido esta semana. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer. Otros, como muchos, y me incluyo. Yo siempre me incluyo porque yo siempre, mucha gente cree que no cometo errores, pero, uf, cometo muchísisísimos errores. Y una de esas fue, encontré la pantalla, pensé que era algo muy coloquial de, pues, de información. Y le di a aceptar y simplemente no leí, ¿no? Nos pasa, nos pasa. En la vida real sucede. Sin embargo, pues, como tenía otras directorías, sí me senté a leer detalladamente, pues, ojo, que cuando tienes muchas directorías, este, aceptas en una la información y aceptas para todo el combo de directorías que tengas, ¿sí? Pero, pues, abrí otra oficina que tenía y, bueno, resulta que ahí me di cuenta de la lectura específica. Y creo que, como muchos, un segundito, por favor, para buscar el canal. Y yo se los paso aquí. Uy, soy un buen día. Vender a vender en la madrugada es muy rico. Yo estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz por todo lo que está pasando. Un segundito que les voy a poner aquí en la sede de mi canal. Sí, ahí está, compañeros, para que ustedes puedan ver información para los que son nuevos, medios nuevos, totalmente nuevos. Y para los que son, que ya vienen de trayectoria bastante profunda. Y nunca pararon con este negocio, pues, espectacular, ¿sí? Ahí está el canal. Gracias, gracias, Génesis. Pues, muy importante para que ustedes tengan en cuenta que... Un segundito. Que esta información siempre es importante que ustedes la lean, ¿sí? Es importante que ustedes puedan tomarse el detalle de poder entender todo lo que sucede en nuestra cooperativa. Y siempre con fe, porque las cosas que suceden en la cooperativa siempre son para bien, ¿sí? Recuerden, esto es un negocio. Si tú, señor director, no estás vendiendo absolutamente nada, pues, lógicamente, vas a sentir que no va a calzar con lo que tú estás haciendo. Esto es un negocio. Somos empresarios, ¿sí? Tenemos visión de crecimiento. Y, pues, lo ideal es que podamos asimilar mucha información para los que estamos trabajando duro, vendiendo el ecosistema, ofreciendo todo el proceso. Cuando tú tienes ingresos grandes, los cambios son las actualizaciones que siempre son para mejora, ¿sí? Las actualizaciones, siempre digo yo las actualizaciones, ¿sí? Porque cambia tus células, cambias... Tú mismo puedes cambiar de pensamiento o de decisiones en cuestiones de segundos, ¿no? Y no es que esté mal, sino que es parte de la evolución del ser humano. Porque yo tenía un concepto antes de las ventas y hoy pienso totalmente diferente, ¿no? De hecho, estoy entregada completamente a las ventas. Si alguien me pregunta hoy mi profesión, yo digo soy vendedora. Y lo digo con mucho orgullo. Claro que ese perfil de vendedor está acoplado con conocimientos y con emprendimiento todos los días también, ¿no? Porque voy leyendo, voy actualizándome y sé que estamos en la mejor situación de nuestras vidas. Sí, en la mejor, estoy totalmente convencida. La cooperativa realmente es un espectáculo porque tenemos que entender qué es la comunidad, ¿sí? No somos ya más vendedores de anuncios publicitarios. No somos más vendedores solo de códigos, ¿sí? Somos una comunidad completa, ¿sí? Y hoy en día ya nosotros, los señores directores, tenemos que pensar que no tenemos que estar indispensables para los buscadores, ¿sí? Para ningún buscador. Es decir, si hay alguien que te exige en el mercado el posicionamiento en Google específicamente, que es lo que pasa en la mayoría, hoy en día yo me doy el lujo de decirle a las personas que tiene un ecosistema real. Es decir, no solamente voy a cliquear, no voy a solamente a tener un anuncio publicitario donde alguien cliquió por casualidad, sino que tienes una comunidad que te respalda. Y ese es el negocio principal. La gente, ustedes, señores directores, tienen que entender que esto es poderosísimo. ¿Sí? Esto es más grande de lo que ustedes probablemente se imaginen. Sí, llevo días sin dormir, ya me está pasando la factura, ya me está pasando la factura el cuerpo. Pero muy feliz, muy feliz, muy feliz. Entonces, actualizaciones importantes que han llegado estos desde el 14, desde el 26 que se están haciendo ya efectivas. Vamos a leer este documento que nos llegó a las oficinas. Para muchos les quedaron claras, la información en realidad está bastante clara. Para muchos les quedaron claras las preguntas, por favor, las especificaciones, por favor. Más quejas que ventas, dice Angelita. Uy, sí, 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 sí. Pero es parte del proceso, ¿no? Es parte de la maduración de este negocio. Yo, yo, en lo personal, soy una de las personas que normalmente me quejo, ¿eh? Pero también me tomo mi tiempo, analizo y digo, sí, estuve equivocada. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que es, miro, analizo, analizo cada rincón y digo, listo, ahora sí puedo comprenderlo. Ya sé por qué hicieron el cambio, ya sé por qué no lanzaron la moneda al CoinMarketCap. Ya entendí, ya lo procesé, ya investigué, ya el enlace de la quema de los tokens que están en la billetera BERT. Ya sé por qué están ahí, ya sé por qué la cooperativa hizo una estrategia espectacular para no lanzar la moneda al CoinMarketCap. Sí, cuando tú lo procesas, entonces es ahí donde viene la paz y dices, sí, estamos en el mejor lugar. Voy a ir a ver las preguntas. Perdón, perdón, vamos a ver. La comprensión lectora, vamos a ver. Arturo dice, la comprensión lectora la tenemos dañada. Leemos, pero no entendemos lo que leemos. Sí, 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 de hecho una de ellas soy yo. Yo leo muy rápido y entiendo completamente distinto al resto. Entonces, por eso tomo, me tomo mi tiempo, imprimo el documento, porque de hecho los tengo acá, los tengo acá impresos. Acá los tengo impresos. Los leo, me siento y de esa manera puedo comprender, ¿no? Yo soy la primera en decir que lo he hecho, porque sí, así es lo que sí sucede. Muchas personas no nos tomamos el tiempo. A veces somos un poco más rápidas. Hay otras que las leen en cuestión de segundos. Miran de inicio hasta el final y ya la tienen, ¿sí? Como muchas personas. Como mi invitada de hoy. Hoy voy a tener una invitada para que nos ayude a desarrollar estos conceptos, ¿no? Que no nos quedaron muchas, no nos quedaron muy claros. O de repente no comprendimos, o de repente no. El punto uno cabe anotar que no solo son los productos, también tasas. El cobro, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? En todo lo que se cobra, sí. Sí, claro, pero siempre hay que pensar también que esto es un negocio, ¿no? Si estamos vendiendo, yo lo pago con gusto. Miren, ayer recibí mi teclado nuevo. Compré un teclado súper divino. Y yo pago el envío, ¿sí? Estoy haciendo el uso de mis monedas y cuando recibo el producto lo pago con gusto. Y estuve muy ansiosa porque este producto ya había llegado a otro lado. Hace varios días, creo que el viernes, creo que había llegado o el sábado llegó. Y recién me llegó a las manos ayer. ¿Sí? Entonces, yo pago con gusto. Pago con gusto mi envío. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el uso de mis monedas y a pesar de que tengo que pagar el envío, me siento satisfecha porque estoy pagando un servicio, porque alguien me lo está trayendo a las manos, ¿sí? Lo mismo sucede con la cooperativa, ¿sí? Todos servicios se pagan. Nosotros exigimos que las cosas sean de manera rápida, pues también necesito pagar, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la época cuando pagábamos un dólar por la tasa, no tasa, era un dólar por una consulta que hacíamos en tecnología. Eso era así, rápido. Prefiero pagar, ¿sí? Prefiero pagar, ¿por qué? Porque tengo mentalidad empresaria. Entonces, prefiero pagar para que el sistema sea más efectivo. ¿Puede que tenga errores en el camino? Sí. De hecho, en algunas ocasiones, los envíos de empresas grandes, vamos a mencionar, por ejemplo, DHL, ¿sí? ¿Ustedes creen que DHL, que es una empresa poderosísima en el mundo, no comete errores, no llegan los paquetes a otro destino? ¿Por algún motivo ese paquete se fue para otro lado? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que pasa. Pero hay que tener un poquitín de paciencia, ¿no? Las cosas se están dando, yo estoy muy emocionada. Cuando uno está entregado a la causa, creo que no se sienten esos pequeños errores, ¿sí? Entonces, hay que tomar nota muy, 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 muy de las cosas. Vamos a encontrar errores, sí, los vamos a encontrar, pero hay que seguir, hay que seguir vendiendo. Esta cooperativa nos está dando la oportunidad de vender al precio que tú quieras, ¿sí? Entonces, hay que tomar nota de cada cosita, porque también se puede interpretar, ¿no? De una manera y de repente es de otra. A veces no fue muy claro. Las cosas hay que tomarlas de maneras positivas. Las cosas, venga como venga. Vamos a darle la bienvenida a Ánimo, a Flamante, directora de... Ay, se me fue la pantalla. Flamante, directora de Vigo, España. Hombre, socia amiga mía. Uy, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Ani, Animoa, bienvenida a esta sala, espectacular, totalmente nueva. Bueno, vamos a no hacerles una aclaración. Ah, ok, listo, sí, perfecto. Que le falta la palabra taza también puede... Ok, perfecto, se puede arreglar. Excelente, muchísimas gracias, Sobe, por la acotación. Listo, bueno. Entonces, voy a darle pase a la persona que... Yo voy a leer las... Los he separado por frasecitos de colores, ¿sí? Para que... Ay, chispa, se me movió todo esto. Espérenme un segundito, espérenme un segundito. Yo cuadro esto aquí y... Para que se pueda leer. Listo, perfecto. Entonces, hoy me va a acompañar la Country Manager de Colombia, Marielena Giraldo, ¿sí? Que nos va a ayudar para muchos, los que no comprendieron, los que comprendieron espectacular y los que no comprendieron, pues, la oportunidad de tener una aclaración muy detallada, ¿sí? Como, como Marielena... Marielena apenas lo leyó, dijo espectacular. Y yo me... Creo que tomé, ¿cuántos días, Marielena, para procesar la lectura? Yo me tomé, creo que como tres días. Yo soy un poco más lenta, aunque no lo crean, pero me gusta. Es cómico, pero yo me tomo más... Yo me tomo más... Un poquito más de días, porque soy un poquito más analítica. A veces, pues, hago varias cosas, sí. Pero sí es importante tener el proceso. Listo. Entonces, vamos a darle lectura. Voy a cerrar aquí, para que podamos verlo en un porcentaje más grande. Eso es. Listo. Entonces, Marielena, te doy audio, por favor. A ver, déjame un segundito. ¿Estás cómodo? ¿Cómo? Call Marielena. Listo. Ah, no, esta es la luz, Elena. Listo. Ahora sí. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Listo. Ahí tienes audio, Marielena. Hola, hola, buenos días. ¿Me confirman audio, por favor? Número uno, si me escuchan. Hola, buenos días a todos. Excelente. Genial. Genial. Sí, no sé si escuchamos a Marielena. Genial. Entonces, vamos a dar lectura. Voy a iniciar con la lectura. Estos cambios ya se dieron desde el 14 de octubre y programados para implementarlo a partir del 26. Es decir, desde ayer. Y dice, si todos los productos que cualquier directoría compre a GDC lo puede hacer hasta el 100% en GDC. Este, esto se dio el 14 de octubre, todos los productos generan un FII administrativo correspondiente al 10% del valor del mismo. Dicho FII se cobra en la misma moneda que se realiza el pago. Bueno, esto se da desde el día de ayer. Posibilidad de transferencia de códigos entre directorías del mismo titular de forma ilimitada, independientemente de la categoría de las diferentes directorías. ¿Esto qué quiere decir? Señora Marielena, por favor. Vale. Bueno, dice, todos. Primero dice que todos los productos, las, ¿no me escuchan? A ver, dame un segundito. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya sé qué pasa. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí? Eso, mejor. Estaba con audífonos. Listo, perfecto. Bueno, dice que todos los productos pagarán un FII administrativo correspondiente al 10% del valor. Eso comenzó a funcionar desde ayer, aunque para el tema de los, extensión de códigos también comenzó a funcionar desde ayer. Entonces, todos vamos a pagar un 10% en la misma moneda en la que se paga. Es decir, si pagas en efectivo, pagas 10% más en efectivo. Si pagas en YTC, pagas 10% más en YTC. Eso es lo que nos traduce este enunciado. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este enunciado. Perdón. Para los que no me conocen, mi nombre es Marielena Giraldo. Estoy con la cara de Shirley. Porque entramos por la sala siempre las dos. Entonces, mi nombre es Marielena Giraldo, country manager para Colombia, para los directores que no me conocen. ¿Vale? Sigamos, Shirley. Ahora sí. Ahora sí. El segundo párrafo rojo dice. No, este, dice, posibilidad de transferencia de códigos entre directorías del mismo titular de forma ilimitada. Bueno, vamos a ver ese punto también. Perdón, que no lo tuve en cuenta. En forma independiente de la categoría de las diferentes directorías. Esto a mí me re contra encantó y quiero que te enfoques en algo muy interesante. Les ha pasado que les han preguntado, ay, pero es que no puedo comprar códigos, están pidiéndome un anuncio. No sé, voy a hablar de España, en Zaragoza. No sé si en Zaragoza hay director de iYellow, ¿sí? O de cualquier unidad de negocio. No, no pueden renovar un anuncio en Zaragoza porque resulta que no tengo, no hay una directoría en Zaragoza. ¿Sí? Ah, ok, vale, Arturo. No hay, no hay una directoría. Entonces, no, la respuesta antes era, pues compra una directoría y véndele el código al agente publicitario que lo quiere. Resulta que con esto que está pasando, sí podemos comprar una directoría. Y les voy a decir por qué. Resulta que a Arturo le dijeron, oye, necesitamos un código en Zaragoza. No, no se podía. ¿Por qué? Porque Arturo tenía su directoría ejecutiva y si quisiera vender un código en Zaragoza, lo que tenía que hacer Arturo era comprar una directoría y aparte comprar un paquete desde una directoría de 29 dólares que costaba en ese momento, ahora cuesta 30, comprarla y comprar un paquete del código que le hayan pedido 75% en efectivo. ¿Me hago entender? Entonces, no se podía. Ahora imagínate que te pueden... Un ratito. Por favor, me confirman, por favor. Por favor, por favor. Si se escucha bien, ¿escuchan bien a María Elena? Audio perfecto, excelente. Ya, perfecto. Ahora no hay excusa para vender anuncios en cualquier parte del mundo, así no haya directoría. ¿Por qué? Porque si tú estás cercano, puedes comprar esa directoría, pagar la directoría y transferirle uno de tus códigos, porque tú eres el titular, a esa directoría. Eso era lo que no pasaba antes. Tenían que ser directorías de la misma categoría, ¿sí? Y si era una directoría que se pagaba mes a mes, pues era más difícil sacar el efectivo, comprar el paquete para poder vender un código. Entonces, tienes que prácticamente invertir todo lo del código un poquito más. Entonces, no podías hacer esa intermediación. Ahora lo puedes hacer. Ahora podemos transferir códigos entre todo tipo de directoría. Si tengo una máster, una ejecutiva, y si tengo una directoría ejecutiva, máster o de ciudad, pues puedo transferir los códigos ahí. Vale, entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Vamos a mirar el chat un segundito. Con el sistema de transferir códigos de una a otra también cobran el 10%. No, la transferencia de códigos no te cobra. Esto es en las compras, soy. Esto es para compras, no para transferencia de código. Más los códigos incluidos que consigues con tu pago. Ahora, PRO, la transferencia es gratis y funciona de faula. Así es, Arturo. Entonces, no hay excusa que no haya ventas en cualquier ciudad o rincón del mundo. En cualquier lado lo puedes hacer. Entonces, yo te pregunto, ¿eso será bueno, buenísimo, fabulástico, espectacular? Eso está muy bueno. Bueno, los códigos tienen caducidad, Cecilia o Ceci, tienen caducidad, se vencen cada seis meses y pagas el 10% de esa extensión de tiempo por seis meses más, pagando el 10% adicional del costo de los códigos. ¿Vale? Entonces, no hay excusa para que en cualquier ciudad del mundo se vendan anuncios publicitarios. Así es. Perfecto. La actual tarifa, la actual tarifa anual de servicios con valor de 60 dólares se elimina que se destinaban al acceso a soporte y learning y base de datos. En su lugar se incorpora el pago de actualización tecnológica, que es la nueva determinación que debemos tomar nota, ¿sí? Porque ya cambia la terminología, ¿listo? Que es el pago de actualización tecnológica mensual de 12 dólares para todos los tipos de directorías se comenzará a cobrar a los dos meses del alta, en que se completa todo lo que estaba contemplado. Tiene un segundito que voy a admitir a alguien aquí, que estaba contemplado en la tarifa anual de servicios, más todo el desarrollo en mejoras constantes de productos y plataformas como UBIS, AMAWEB y demás. Esto a partir del 26 de octubre. El incumplimiento del pago correspondiente al pago de la actualización tecnológica generará un bloqueo de la directoría. Esto se da desde el día de ayer. Vale, listo. Le voy a contestar a Marbelis, que preguntó algo antes y ya tocamos ese punto. Marbelis pregunta que no había entendido. Marbelis, ¿no entendiste el traslado de códigos o qué fue lo que no entendiste? Porfa. Ok. Ok. Coloca la pregunta concreta, porfa. Bueno, entonces, la tarifa actual. ¿Cuándo saldrán los cambios en NamaWeb y qué cambio de U es para comprender? Los cambios son mejoras, Mainel. ¿Vale? Actualizaciones constantes. Entonces, vamos a hablar del tema. ¿Vale? La tarifa actual de servicio se elimina. Es decir, había muchas directorías que se daban de baja porque llegaba el tercer pago, o sea, el tercer mes. Perdón, el segundo mes. Y, ¡ay, no! Pero es que yo no tenía en cuenta que tenía que pagar 60 dólares más. Entonces, hoy se me venció la directoría. Tengo que pagar 29 y se me pasó. Entonces, tengo que pagar 58 y se me pasó. Y ahora tengo que pagar más 60. Entonces, un 118 no tengo. La dejo caer. ¿Sí? Entonces, eso nos pasaba muchísimo antes. A partir del 26 de octubre, eso ya no pasa, por un lado. Por el otro, hay una tarifa mensual que comienza a pagarse. Esa tarifa, el pago de actualización tecnológica mensual es de 12 dólares para todos los tipos de directoría. Y se comenzará a pagar a partir de los dos meses del alta. O sea, lo mismo que pagabas al tercer pago, a los 60 días, pero ahora está dividido en cuotas de 12 dólares. Se incrementa, que es la cuenta que varios de ustedes están haciendo, pero tiene una razón de ser. Entonces, nosotros, la compañía y todos estamos pidiendo hace mucho tiempo, AmaWebs más UBIS. Todo el equipo tecnológico está trabajando fuertemente en todas las plataformas y hay que pagarle a un equipo adicional para que se encargue de UBIS y de AmaWebs para poder presentarnos una plataforma digna de esta cooperativa que es tecnológica. ¿Sí? Hemos pedido eso hace mucho tiempo y la compañía ha venido mirando, 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 pero imagínate el AmaWebs que siempre has querido. La aplicación de UBIS que siempre has querido. UBIS es una plataforma, es un caballito de batalla con el cual muchos de nosotros vendimos muchísimos anuncios, renovamos anuncios porque el cliente decía, no quiero el anuncio, quería algo más moderno y comenzamos a vender UBIS. UBIS es una aplicación de geolocalización espectacular, espectacular, pero necesita actualizaciones y para eso, para eso necesitamos nosotros un equipo tecnológico y hay que sacar el dinero de algún lado, ¿ya? Entonces, se decidió este aumento para también implementarlo con el equipo de UBIS y AmaWebs. Alguien preguntó, ¿y cuáles son esas actualizaciones? Yo creo que ni la misma compañía la sabe exactamente hasta que nos saque todo la plataforma completa. Se los digo por experiencia, cuando vimos el Marketplace que salió en marzo, salió muy bueno y muy espectacular, pero no estaba siendo funcional y en esa fase beta se cambió y ahora tenemos el Marketplace. Tenemos el Marketplace, tenemos una plataforma espectacular que estoy segura y se los digo de todo corazón. Recuerden, mi nombre es Marielena Giraldo y se los digo de todo corazón. El Marketplace de GDC va a ser más grande que Mercado Libre y que Amazon. ¿Saben por qué? Porque tenemos un token de usabilidad y porque tenemos una comunidad que está creciendo y en la cual va a venir muchísima más gente. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas en las plataformas de GDC, al ser una cooperativa, nos va a beneficiar a todos. Y eso no pasa ni con Amazon, ni con Mercado Libre, ni con ningún otro Marketplace, ni con el Marketplace de Facebook. No pasa, no pasa porque tú no ganas por hacer cosas ahí. Pasa cuando lo haces en tu casa. Y esta es nuestra casa, esta es nuestra GDC. Así que cada cosa que hagamos va a impactar también de manera positiva nuestro bolsillo. Es de esa forma. Luzari pregunta, ¿queda entonces 29 más 12 igual 41 dólares mensuales? Sí, pero de eso vamos a hablar más abajo porque esos pagos no van a ser de una vez. No se preocupe. No se preocupe. Dale. Listo. Vamos al siguiente párrafo. Todos los directores que ya abonaron su tarifa anual de servicio se imputarán los pagos a pagos de actualización tecnológica correspondiendo a cinco meses. En el caso que el vencimiento de dicho pago se encuentre dentro del dos mil veinte, se extenderá a enero del dos mil veintiuno. Vale. Vamos a hacer una cosa. Veo mucha gente escribiendo en el chat, respondiendo cosas. Les voy a pedir un favor. Paremos el chat y al final en el mismo en el mismo texto van a estar las respuestas. Por favor, para no, para no, para no, justamente esta capacitación es para que no nos, para que nos quede claro. Sí, hay casi tres respuestas diferentes. Entonces, si nos vamos a enredar entre nosotros, yo creo que nos vamos, hay que esperar, hay que esperar que el expositor, mi invitado especial, termine de exponer todo, todo en las preguntas. Mantengan su listado de preguntas hasta que ella comience a desarrollar porque dentro del texto comienza a desarrollarse. Sí, y los que están entrando ahorita, sí, por favor, los que están entrando ahorita y no entendieron la primera parte, por favor, ya pasó, va a quedar grabada esta información para que ustedes la tengan. Las voy a montar al canal para que ustedes la puedan estudiar o leer cada vez que necesiten, pero sí, por favor, necesitamos tener un poquitito de paciencia para que mi invitada especial pueda dar, completar el momento adecuado, la exposición, porque todo está aquí, ¿listo? Y vamos detallando y desglosando las preguntas para que no nos gane el tiempo. Muchas gracias. Marielena, ¿puedes continuar, por favor? Vale, gracias, Chile, vamos a ver acá. Listo. Entonces, quienes ya pagamos, porque me incluyo, porque tengo una directoría, quienes ya pagamos la tasa de servicio anual, se imputarán los pagos a pago de actualización tecnológica correspondiendo a cinco meses. Entonces, pagaste ayer, ¿sí? Ayer veintiséis. Ese pago va por cinco meses la tasa de actualización. En el caso que el vencimiento de dicho pago se encuentre dentro del dos mil veinte, se extenderá a enero del dos mil veintiuno. Ejemplo, pagaste tu tasa de actualización tecnológica en mayo. Entonces, tienes mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre pagos. Pero como tu pago lo hiciste para el dos mil veinte, tu pago va hasta enero del dos mil veintiuno. A partir de enero del dos mil veintiuno vas a comenzar a pagar esos doce dólares, ¿sí? Entonces, vas a comenzar a pagar esos doce dólares a partir de enero del dos mil veintiuno. Si tú adquiriste una directoría y pagaste esos sesenta dólares en el mes de septiembre, entonces tienes octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Hasta febrero del año entrante comienzas a pagar esa tasa, ¿ok? Esto para que lo tengas en cuenta. Con todos los que pagaron este año y la tienen pagada, va hasta enero del año entrante sin ningún problema. Listo, Shirley. Perfecto, perfecto. Hasta ahí está todo claro. Ya retiré a esa persona que entró con tu nombre, Luz Helena, no te preocupes. Actualización de las tasas de manutención de todas las categorías de las directorías. Directoría estándar, treinta dólares mensuales. Ejecutiva, trescientos dólares anual. Máster, mil dólares por diez años. Esto se da a partir del catorce de octubre. El voucher, el voucher solo contempla la tasa de manutención de la directoría, ya sea ejecutiva o máster. Esto desde el día de ayer. Vale, gracias, Shirley. Bueno, ya no se pagan veintinueve dólares, se pagan treinta para redondear la cifra, como lo explicó Viriato. Las ejecutivas ya no pagan trescientos sesenta, pagan trescientos. ¿Sí? Para quien se quería ser ejecutivo, ¿eso será bueno o fabulástico? Y las máster van a pagar mil dólares por diez años. El voucher igual va a costar, lo mismo que una directoría ejecutiva, trescientos dólares por el año. ¿Ok? Entonces, esto creo que está súper claro en el texto. A mí me ha gustado mucho que la compañía ahora pone todos estos textos de la forma más clara posible. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con este texto? ¿Ninguna, Shirley? A ver, vamos a ver aquí, según lo que ponen. ¿Alguien está? Ok. Claro, Angelita. Por eso creo que el enunciado comenzó con ese diez por ciento. Sí. A ver, dice, ¿cómo es el pago? Por favor, LGK11, puedes... Alguien nos está rayando. Un segundito que ya voy a dejar compartir y vuelvo a compartir, ¿sí? Listo. Voy a inhabilitar las anotaciones de los participantes. Listo, ya las habilité. Ahora, déjame... María, esos valores de la directoría es más de diez por ciento, dice Angelita. María Elena. Dime. Dice, respondiste a la pregunta de Angelita ahorita que dijo de los diez por ciento. ¿Sí, no? Sí. Ok. Sí, con eso comenzó el enunciado. Listo. Yo, que pagué la anualidad en diciembre y que hasta el doce de septiembre empezó a funcionar el Marketplace, ¿cómo quedo yo? ¿Quién me está diciendo eso, Ana Isabel? Luz Daría Ospina. Vale. Luz Daría, hay una reunión para los directores de... Para aclarar eso, ¿sí? En Colombia, tú que estás en Colombia, para aclarar eso, pero la tasa que pagaste va hasta enero del año entrante por ahora. Dependiendo de esa reunión, vamos a preguntarle a la compañía. Una cosa que yo les aconsejo mucho es preguntemos lo que tengamos que preguntar en el momento, siendo muy, muy claros cuando lo preguntemos para que, pues, las cosas se entiendan. ¿Vale? Porfa. Porfa. Listo. Entonces. Por favor, de explicar lo que se refiere del e-voucher. ¿De voucher? Del voucher. Bueno, resulta que tu VP de marketing, tú puedes comprar una directoría o negociarla con tu VP de marketing. Hasta antes del domingo, la directoría costaba 360 dólares la ejecutiva. Ahora, y el voucher costaba lo mismo. Ahora, cuesta 300 dólares, igual que el voucher. Son 300 dólares. O sea, no tienes que pagar más que eso. 300 dólares. Excelente. Vamos a ir al siguiente párrafo. El voucher. Ah, perfecto. Ok. Marbelis. El voucher es un paquete del mismo valor que te ganas. Los vouchers se los ganan los VPs de marketing. Si tú quieres ser VP de marketing, habla con tu country manager y que te explique qué es ser un VP de marketing. Son las personas que se encargan de otorgar las directorías en todo el mundo. Entonces, si te interesa, porque hay unas ganancias, puedes hablar con tu country manager. Listo, Shirley. Perfecto. Se activa el pago bienal cada dos años de 120 dólares correspondiente al valor residual de la actualización de las plataformas. ¿Qué nos permiten hacer actualizaciones de mayor amplitud en el ámbito general? Este pago se aplica en todas las directorías con retroactivos desde el día 15 de agosto del 2019. Fecha de inicio de todas las directorías que ya existían en el momento de cambio del sistema. Quiere decir que las directorías que tienen esa fecha de inicio realizan el primer pago el día 15 de octubre del 2021. 15 de agosto. Perdón, 15 de agosto del 2021. El incumplimiento del pago genera el bloqueo de las directorías. Esto empezó desde el día de ayer. Cecilia Sánchez, yo pagué ayer una directoría y me cobraron 343.3. Ceci, ese pago corresponde al 10% que hablamos al inicio de tanto la tasa, el 10% del pago que hiciste, más 13.3. Ahí sí no te sabría decir cuál es ese pago, ¿sí? Pero si te das cuenta, 30 dólares corresponde al 10%. Los 13.3, envía un ticket, porfa, porque yo en este momento no tengo la respuesta. ¿Vale? 12 del mes de pago para todos y el cultivo va a ser pagos en un año. Hay que pagar extra, más o menos habrá un pago total de pago en más de 10 años. Bueno, vamos a explicar esto. Si activa el pago bienal, cada dos años, cada dos años va a haber un pago de 120 dólares, que es un valor de actualización de plataformas. Miren, la mejora constante de nuestra compañía, la mejora constante de la compañía requiere dinero para pagar servidores, para pagar personas que están trabajando con la compañía, personas que son expertas en tecnología, programadores. Y todo este tipo de personas y la parte administrativa se necesita un aumento normal. Así como a ti te cobran anualmente, cuando tú hiciste un contrato de arrendamiento, tú sabías que cada año te iban a aumentar el alquiler porque cada año suben las cosas. Entonces, este pago es más que justo y es un pago más que normal. Para mantener una mejora constante, esta filosofía que se llama Kaizen, que es todo un estilo de vida, sería muy interesante que lo estudiáramos juntos porque el Kaizen significa mejora constante. Kaizen es mejora, Zen es constante, creo que es lo que significa mejora constante. Y esto es algo que Martín ha puesto en el corazón de todos los líderes de la compañía, cómo es esta mejora constante. Constantemente estar mejorando y estas actualizaciones de las plataformas que están enfocadas en ser el directorio online más potente del mundo, con todas estas mejoras que están teniendo constantemente, tienen un valor y ese valor se va a cobrar cada dos años. Entonces, ya comenzamos en agosto de este, el primer pago se va a hacer el 15 de agosto del año entrante, ¿sí? Para que vayas ahorrando de tus ventas. Ahora, ¿cuál es la idea? O sea, la idea es un negocio gana-gana, que a ti te vaya bien para que a la compañía le vaya bien. Si a ti te va bien, no tienes ningún problema en pagar estos, estos cambios y estas mejoras porque van a ser, directamente van a impactar tu bolsillo. Siguiente, Shirley, por favor. Hay unas preguntas, dice, pero entonces los 12 dólares son para tecnologías, un cobro doble, doble cobro. Envía un ticket para ese cobro. Yo en este momento no te lo podría decir porque no... Ya me pasaron la respuesta de esto, la tengo aquí, la vemos al final, Male, para poder leerla con la anticipación, ¿sí? Ya también está entrando ahorita Candelo para hacernos el soporte. Tranquilos que llegaron los bomberos. Listo, entonces, dice, 26 de octubre, los pagos de manutención de la directoría y pagos entregarán códigos tipo PRO y proporción al valor de compra del producto. Esto incluye la multa de reactivación, ¿no? Es la tasa de reactivación en realidad. Genial. Esto a mí me encantó. Miren esto. Por favor, colóquenme en el chat cuánto, por hacer el pago de una directoría ejecutiva, cuántos códigos PRO nos ponían en la... Perdón, cuántos códigos SUPER nos colocaban en la directoría. ¿Cuántos te colocaron en la directoría cuando la compraste? ¿Cuántos SUPER? Por favor, ¿cuántos? 14, 12 y 15. Válidos los tres. Vale. Pero eran 14 porque, eso fue lo último, porque eran 12 de la anualidad y 2 por la tarifa de tecnología. ¿Vale? 12 SUPER. Para los que pagaban la directoría mensual, ¿cuántos SUPER de seis meses nos colocaban? ¿Ok? 1, entonces, por favor, 12 SUPER de seis meses en la directoría, perdón, 14 SUPER de seis meses en la directoría, ¿en cuánto se vendían? 40 dólares, 40 al año o 40 el semestre, porque eran códigos de seis meses. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hoy, por tu pago mensual de 30 dólares, te dan 2 PRO. 2 PRO. Por tu pago anual de membresía, perdón, de directoría ejecutiva, te dan 30 PRO. ¿Será que eso es bueno? Perdón, perdón, sí, tienes razón, Ceci. 20, 20, 20, 20, 20, perdón. 2 por la mensual. ¿Ok? 20 por la ejecutiva y 200 por la máster. ¿Será que es bueno? ¿Me aumentaron mis beneficios? Foco. Si no se comprende el concepto de ser dueño socio de la cooperación, nunca se va a entender. Exactamente. Exactamente. Nos dan más. Exactamente. Listo. Dice ahí, Miriam Grajales, dice, compré en junio una nueva directoría. ¿Cuándo debo pagar los 120 dólares? El año entrante, Miriam, el año entrante. Perfecto. Dice Arturo, por cada pago de 12 dólares te dan otro más. No, pero es que ahora nos dan pro, no nos dan super. O sea, ahora el beneficio es muchísimo más grande. Exactamente. ¿Listo? Genial. Nos vamos al siguiente párrafo. ¿Todo está claro hasta aquí? No, ahora no. Ese es el problema de que todos contesten en el chat. Las preguntas se supone que las contesta el moderador. Por favor, señores, repito y reitero lo que dije hace unos minutos. Esperemos que el exponente, el invitado especial, responda, ¿sí? Porque dentro del detalle va él respondiendo. Entonces, si nos atropellamos con respuestas diferentes, nos volvemos locos. Bueno, entonces. Sí, por favor. Ahí dice, es un aporte. Gracias, Zoe. Prácticamente todos nos devuelven el pago. Sí, Liliana. Si es posible, nos muestra el tiempo real. Así la gente pueda entrar más. Sí, claro. Que sea, Marielena, la que dé la respuesta, por favor. Sí, por favor. Un poquitín de paciencia. Yo sé que todos somos impetuosos y todos hemos comprendido, pero aún no nos demoramos un poquito más para comprenderlos. Entonces, tengamos, tengamos un poquito de paciencia de los que somos un poquito más, que nos tomamos un poquito más de tiempo. Sí. Listo, Olguita. Sí, claro. Te damos, por supuesto que sí. Ya estamos en casi una última frasecita. ¿Listo? Sí, porque, Olga, ya tenemos reunión enseguida. Por favor. Recuerden, recuerden evitar bloqueos que toda directoría, ya que toda directoría bloqueada por 10 días se da de baja automáticamente para quitar el bloqueo deberá abonar la tarifa de reactivación. Bueno, importante, no dejen dar de baja a sus directoriosas. Hay muchas personas en lista de espera esperando que tú permitas dar de baja a tu directoría porque les interesa trabajar, ¿vale? Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta y trabajemos con todas las ganas y pongamos a producir estas directorías, ¿sí? Hasta aquí mi intervención. Shirley, te dejo el micrófono. Perfecto. Ya viene Olga porque tenemos una reunión. Muchísimas gracias. Vamos a darles un fuerte aplauso, María Elena. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Sí? Cuando haces tu pago, Marbelis, ahí tú puedes, fíjate cuál es tu taxa de reactivación. Ay, qué pena, pena. Denme un segundito, por favor, que voy a darle los cinco minutos que me pidió Olga porque se va a una reunión. Participantes, denme un segundito, por favor. Recuerden que siempre deben poner su nombre y su directoría que manejan porque están hackeando muchas páginas y no vamos a, no vamos a aceptar a alguien que diga que es Juana o que es Roberto, sí, mucho cuidado con eso porque no estoy aceptando a nadie que no tenga el título de su directoría y su nombre completo, por favor. ¿Listo? Hola. He rechazado como tres, cuatro personas. Olga, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, Shirley. Gracias por este espacio que me estás dando. Estos dos minutos que me voy a tomar porque desde muy temprano estoy en reunión y voy a entrar a otra horita. Y bueno, gracias, Marielena, por el apoyo que ha dado aquí en la comunidad. Solo quiero decirles una cosa, algo para que puedan ir viendo en sus oficinas virtuales. Ya se ha colocado en el carrito de compras un texto, en ese texto, para explicárselos, aprovechando que están aquí todos los directores, tiene ese texto, lo acaban de colocar ahora, ese texto es para explicarles o para indicarles, mejor dicho, para indicarles que pueden hacer el pago de la tasa de tecnología, de actualización tecnológica, perdón. La tasa de actualización tecnológica el año completo si quisieran, si no, no pagan el mes de la activación, sino al tercer mes. Entonces, explico, si una persona se está dando de alta hoy como director, bien sea de ciudad o ejecutivo, ahí tiene la opción para dejar los 12 dólares que le están cobrando o quitarlos, o los dejan o los quita. Si los dejan, entonces le van a cobrar esos 12 dólares que le cubre hasta dentro de tres meses, en el tercer mes vuelve y los paga. Es como hacer el pago por adelantado. Si quisieras pagar el año completo, entonces pagaría solo 10 meses, que son 120 dólares, porque dos meses no te los cobran, porque los primeros dos meses no los cobran. Siempre el pago es después de los 60 días. Y la tasa de reactivación, para cualquier persona que se le haya vencido, le va a salir una tasa de reactivación de 30 dólares. Todos los pagos tienen tasas, ¿sí? Todos los pagos tienen una tasa del 10%, tanto las compras de productos, como los pagos de altas, de manutención mensual o anual. Tienen ahí, le va a salir un ejemplo. Si ustedes quieren pagar el año completo, perdón, la tasa bienal, entonces le va a salir 120 dólares, porque le están cobrando 10 meses y no los 12. ¿Sí? Todos los pagos, todos los pagos de tasas son con tarjeta de crédito, todos los pagos de tasa. Y los pagos de productos son con YTC. Todos los pagos de productos son con YTC, bien sea de ciudad, ejecutivo o máster, al 100% con YTC. Pero las tasas sí son con tarjetas de crédito. Entonces, solo quería decirles que, bueno, para que se fijen en su oficina virtual, ahí les salen las fechas, la fecha en que se vence, la fecha del ejecutivo, la fecha... Tienen varias ahí, pero ustedes para que las sepan interpretar, ¿no? Que tienen la fecha en que se vence si es una directoría de ciudad y tienen quizás una fecha diferente si es una directoría ejecutiva. ¿Por qué tiene una fecha diferente si es una directoría ejecutiva? Porque es la fecha en que se dio el alta como ejecutivo. ¿Ok? También pueden pagar... En estos momentos, no sé si todavía se puede pagar con PayPal, Arturo, no verifiqué. Pero si hay la opción, pueden aprovechar de hacer los pagos con PayPal. Tarjeta de crédito y PayPal. Sí, bueno, era todo lo que quería decir. Que revisaran allí, que ya tienen la oportunidad. Ah, perfecto, Tania. Buenísimo. Entonces, todavía podemos pagar con PayPal. Es muy bueno. Así que ahí tienen ya el letrero para que lo puedan ver. Y es bien importante que ustedes se le... Yo les acabo de pasar a los country managers bien detallado el pago de cada directoría. ¿Cuánto paga un director de ciudad? Factura total. ¿Cuánto paga un director ejecutivo? ¿Cuánto paga un director máster? Máster, el monto total, ¿sí? Igualmente, ustedes pueden hacer el ejercicio. Para que vayan haciendo. Sí, vayan viendo el ejercicio. El 10%, si es una directoría de 300 dólares, el 10%, 30 dólares. Sí, sí, más los 12 de la tasa de actualización, 1,20, el 10%. Sí, entonces, ustedes hacen esa suma y eso le da una tasa administrativa, que es el 10%, y eso le va a dar 343,20, algo así. Sí, de todas maneras, eso ya está bien explicado en las reuniones que tengan con los country managers, pues, se lo van a poder explicar al detalle en caso de que no lo entiendan ahorita. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Seguimos adelante. Y cualquier duda, pues, vamos a estar explicando también el día jueves más detalles sobre actualizaciones de la plataforma. Un abrazo para todos. Gracias, Shirley, por el espacio. Un placer, Olguita. Muchísimas gracias. Un aplauso para Olga Candelo, que nos dio la parte que nos faltaba. Sí, igual recuerden que el día jueves vamos a repetir esta parte, ¿sí? Y también tienen que tener mucha comunicación con su country manager, ¿sí? Porque el country manager es el que tiene la información fresquecita, te aclara dudas, y el jueves se va a reforzar esta información. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que todo el proceso, que todo el proceso es analizar, aplicar, ¿sí? Y tienes que hacer el ejercicio. Una vez que haces el ejercicio, pues, ahí salen todas las respuestas de su pregunta, ¿sí? Recuerden que siempre es mejora, CAICEM, CAICEM, mejora continua. ¿Listo, chicos? Bueno, que tengan un excelente día, ¿sí? Y el día jueves nos encontramos con Roxana Matute. Ella nos va a dar una explicación también de esto y ahí podemos aclarar, ¿sí? Y por favor, sí, tengan un poquito de paciencia que primero el expositor va detallando, va detallando. Y de ahí van, si hacemos la pregunta durante la exposición, pues, obviamente, mucha gente se va a confundir. Entonces, es mejor que el expositor termine el detalle. Si no hay una respuesta, se toma nota y en la siguiente capacitación o se busca la respuesta para que todos podamos tener la información completa. ¿Listo? Entonces, excelente mañana. Si no hay una persona importante, entren temprano porque si no se van a volver a perder, ¿sí? Hasta hace cinco minutos he estado recibiendo personas y no. Y no tienen, no se detallan, no se renombran con su nombre y la directoría no los voy a dejar entrar. Qué pena, pero hay mucho hacker. Mucho hacker. Y hacker grosero. Entonces, no voy a permitir a nadie que entre, que no esté detallado con nombre y su directoría. ¿Listo? Un abrazo para todos.